Acabamos de ver dos extremos, una extraordinaria intervención de la diputada Amalia García, que sobre su conclusión haría yo un comentario, y una lamentabilísima intervención majadera del PRD, donde se atreven a equiparar a Díaz Ordaz con el compañero presidente López Obrador. Yo comparto, esa escena no la verán nunca durante nuestro gobierno, esa escena del ejército masacrando a los jóvenes, no la verán nunca durante nuestro gobierno, porque hemos luchado y combatido eso toda la vida. Hoy venimos a honrar a las jóvenes y los jóvenes mayoritariamente universitarios que a riesgo de su vida salieron a confrontar un gobierno autoritario, brutal, insensible como el de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando decían que eran no sé cuántas cosas, como siempre hacen en los medios para vituperar a quien lucha por las libertades de nuestro pueblo y de nuestra patria, hicieron esa impresionante marcha del silencio, si mal no recuerdo, el 30 de septiembre o por ahí, donde desde el auditorio, desde el Auditorio Nacional, desde el Instituto Nacional, el Museo Nacional de Antropología e Historia, salieron centenares de miles de jóvenes guardando absoluto silencio. En asambleas discutieron la estrategia política y de manera colectiva decidieron su lucha, sus iniciativas, sus propuestas, sus exigencias, de acabar con los presos políticos, liberar a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo, acabar con el delito de disolución social con el que se perseguía a los opositores. No mientan, no intriguen, no utilicen una fecha tan… una herida abierta, como bien lo comentó aquí la diputada Amalia García, para seguir vituperando, intrigando y tergiversando en contra de nuestro gobierno. Ese ejército que reprimió es el mismo ejército que surgió de la Revolución de 1910 y es el mismo ejército que hoy está volcado en labores de paz y que está auxiliando en tareas de seguridad pública. Todas, todos quisiéramos que el ejército regresara ya a los cuarteles, de eso no hay discusión. El tema es cómo resuelves los problemas de seguridad. Y la única posición opositora, cuerda que yo he oído, he sido la del diputado Santiago Krill, que plantea que adicionalmente a la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028 se construya una policía municipal y estatal profesional capacitada con buenas condiciones de trabajo. Hay policías municipales que no tienen ni seguridad social siquiera. Hay mucha irresponsabilidad, mucha demagogia, mucha mala fe de la oposición al discutir estos temas. Yo no les voy a cuestionar que utilicen las efemérides para estar golpeando a nuestro gobierno, pero deberían tener un poquito de decencia y un poquito de seriedad para esforzarse y conocer lo que están discutiendo y plantear similitudes verdaderas. Insisto, decir que Díaz Jordás y el compañero presidente tienen algunas similitudes, una majadería grandecita. Es de un rigor nulo que si estuvieran en una universidad lo reprobarían por pedestres. Es tanto como decir que el PRD es de izquierda apoyando a los paneaguados, a las posiciones más rancias y más fascistas que se están expresando en este momento en el país. Yo plantearía, hay compañeras, compañeros del movimiento estudiantil que por esa herida abierta o por la desaparición forzada efectivamente plantean su rechazo a la militarización, nosotros también lo rechazamos. Esa militarización, esa militarización que en los 70s asesinó jóvenes, desapareció, avasalló poblaciones, por ejemplo, en el combate contra Lucio Cabañas, porque muchos de esos jóvenes sobrevivientes, viendo cerrados los caminos pacíficos y electorales, se decidieron a la guerrilla y al camino de las armas. Todavía en el asalto al cuartel Madera está en una fosa común los jóvenes valientes que tomaron las armas para liberar a la patria en la década de los 70s. Es cierto que es un debate fuerte, es cierto que hay muchas diferencias sobre el tema, pero no pueden regatear que las Fuerzas Armadas hoy cumplen una función de paz y no pueden regatear que el compañero presidente está haciendo todo para honrar a todas estas mujeres y hombres que en el 68 alzaron la voz, pusieron en riesgo, muchos de ellos pagaron con su vida para gozar de las libertades civiles y democráticas que hoy tiene nuestra patria. De esas luchas venimos, yo no participé ahí, tenía ocho años, pero esas luchas honramos, no nos lo van a quitar y no nos lo van a escamotear bajo ninguna circunstancia. Larga vida al movimiento estudiastil de 1968 que está en los muros de honor de esta Cámara de Diputados y larga vida a las mujeres y hombres gracias a los cuales hoy gozamos de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeras. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.